Si hoy pones la tele para ver las noticias o pones la radio o lees un periódico, verás que no dejan de pasar cosas. Todos los días hay un montón de noticias y en precampaña pues aún más, con todos los candidatos visitando sitios, haciendo propuestas y haciendo declaraciones. Pero a veces tener que atender a todas las cosas que pasan hace que no te enteres de lo que está pasando y en estos días están pasando cosas muy fuertes. Y quiero parar un poco y comentarlas. Resulta que anteayer, en un partido de fútbol, un jugador llama a otro presuntamente negro de mierda. El jugador ofendido se queja y su equipo abandona el campo. Hasta aquí todo normal. Algo así no se puede consentir en el deporte. Pero resulta que al final el partido se reanuda con el futbolista negro fuera y el que presuntamente le había llamado negro de mierda jugando el partido. Entonces uno se acuerda de cuando hace un tiempo los hinchas del Rayo Vallecano llamaron nazi a un jugador del Albacete famoso por sus vínculos con grupos neonazis de su país. Y aquí sí se suspendió el partido. Y habrá quien diga en la tele que es lo mismo llamar nazi a quien se fotografía con símbolos nazis y supremacistas que llamar negro de mierda a un jugador del otro equipo. Todo muy normal. El lunes de la semana pasada la cuenta oficial de Vox anunciaba que deportarán a Serín Vallé si gobiernan. Y en este caso no pueden decir que le deportan por ser extranjero porque Serín es español y trabaja llevando un restaurante. Entonces parece que le quieren deportar por negro. Y no pasa nada. Ni sanción de la Junta Electoral ni reproche jurídico y la mayoría de las televisiones ni lo comentan. El que sí lo comenta es Los Santos desde su radio financiada por la Caja B del PP para decir que habrá que instalar una alarma en la Asamblea de Madrid porque ya se sabe que los negros roban. Y no pasa absolutamente nada. El martes estuve encoslada con una asociación de vecinos que está siendo objeto de ataques violentos por parte de grupos neonazis. Y resulta que esos mismos neonazis vinieron para hacernos amablemente el saludo fascista. Y en muchas teles y periódicos se refirieron a ellos como manifestantes. Por supuesto no fueron detenidos. La noche del jueves al viernes de la semana pasada se produce un ataque con material explosivo a una sede nuestra que ya había sido atacada varias veces pero esta vez ya con un cóctel molotov. Me llamó personalmente el presidente del parlamento europeo preocupado por el ataque y muy preocupado por el auge de los grupos ultras en España. Pero resulta que aquí ni un solo periódico en papel lleva el ataque a su portada. ¿Os imagináis qué hubiera pasado si un atentado así lo hubiera sufrido una sede del Partido Popular? A lo mejor habría sido igual o a lo mejor habría abierto las portadas de todos los periódicos, habría habido declaraciones institucionales y condenas en los parlamentos. ¿Tú qué piensas? Sabemos que la policía está investigando el ataque en Cartagena pero de momento no hay ni un solo detenido. A ver si esta vez hay más suerte. Y a lo mejor tú que estás escuchándome y no eres negro ni eres de Unidas Podemos y yo te caigo fatal piensas que esto es un problema nuestro y que a ti no te va a afectar. No te voy a pedir el voto para el 4 de mayo pero dale una vuelta a lo que está pasando porque no nos jugamos solo qué partido gana y quién gobierna. Nos jugamos lo más importante, la libertad.